Bueno, lo que nosotros nos presentamos solicitando la intervención del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires que está creado en la constitución del 94, que actualmente es el exdiputado Guido Lorenzino el defensor y Huartel Martelo el defensor adjunto. ¿Qué dice la constitución provincial sobre el defensor del pueblo? La constitución dice que se ocupará de la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos o omisiones de la administración pública provincial, tanto sea de seguridad, de empresas públicas, de salud, en hechos que impliquen actos ilegítimos, defectuosos, irregulares, abusivos o arbitrarios o negligentes en el cumplimiento de sus funciones. El defensor del pueblo tiene autarquía financiera, política. Puede actuar haciendo pedidos de informes, denuncias judiciales, exigiendo el cumplimiento al Estado provincial. El defensor del pueblo actúa sobre el Estado provincial y tiene, como dice la ley 13.834, tiene autonomía funcional, política, financiera, legitimado para promover acciones administrativas y judiciales para el cumplimiento de su cometido. O sea, el defensor del pueblo tiene sedes, tiene la sede central en La Plata y tiene una sede más cercana en Ituzahingó. En Ituzahingó, Mansilla 540. En el caso de la problemática de las escuelas, iniciado por la tragedia del 2 de agosto, en el cual fallecieron la vicidirectora y el auxiliar docente, que pudo haber sido una tragedia terrible, de muchísima mayor dimensión porque pudiese haber actuado sobre muchísima gente en pocos minutos. Hay todo un expediente judicial, bueno, hay toda una negociación y obras. Lo concreto que ha finalizado prácticamente el ciclo electivo y hubo durante estos cuatro meses cerca de 50.000, 60.000 chicos en no asistiendo a clases dentro de las escuelas, se le entregaba un material afuera de las escuelas, pero evidentemente el ciclo normal educativo no se cumplía. Entonces, ¿qué le solicitamos como asociación civil en defensa de sus derechos? Que nosotros, en nuestro objetivo, reconocido por la IGJ en el año 2001, tiene la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos del niño. ¿Qué le solicitamos? Su intervención a nivel colectivo sobre la problemática de Moreno. ¿Qué quiere decir esto? No le estamos solicitando la reparación de una escuela tal o una escuela tal. Acá hay una problemática de actores distintos, responsabilidades distintas, para tratar de lograr que nos informen cuál es el plan de obras para llegar a marzo, cuánto dinero se dispone, en qué situación hay escuelas que están aptas, cuáles no, un compromiso de información pública. ¿Qué es lo que no sé, que se viene exigiendo durante estos cuatro meses y que todavía no se dio? No, no se dio porque acá se invisibilizó ante Moreno, ante la comunidad provincial y ante la comunidad nacional, de que hay 60.000 chicos que no asisten regularmente, no tienen clases presenciales. Y yo querría decir, si hubiese 200 chicos de Capital Federal con un mes sin clase, todos nos habríamos enterado por los canales de televisión que habrían ido a mirar, Crónica, montones de canales. Acá hay 60.000. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos que intervenga. Planteamos que actúe cumpliendo la responsabilidad que le dio la Constitución y la ley. Planteamos que actúe cumpliendo la responsabilidad